El autocine es una alternativa a las salas de cine tradicionales para que los amantes del séptimo arte puedan disfrutar de una película de manera segura y diferente. Por esa razón, Policentro destinará más de 2.500 metros de su parqueadero para implementar un autocine durante el mes de julio. Nuestra reportera Andrea Camacho nos presenta todos los detalles de esta interesante propuesta. Para celebrar a lo grande su aniversario número 41, las fiestas julianas y ante la pandemia del coronavirus, el Policentro trae una nueva edición de su Policine, esta vez bajo el formato de autocine. Con el fin de poder lograr el distanciamiento entre personas para evitar el contagio. Además que es una actividad para toda la familia para que salgan un poco de esa rutina que nos ha traído el COVID-19. Se llevará a cabo a partir del 19 de julio durante cuatro domingos, 19 de julio, 26 de julio, 2 de agosto y 9 de agosto. El autocine se ubicará en el parqueadero junto a la avenida del periodista. Este espacio tendrá una capacidad para 100 autos y podrán ingresar cuatro personas en cada vehículo. Para esta edición, las películas tendrán una temática especial. Por el momento les puedo confirmar que son películas clásicas y realmente pensando en toda la familia, para que todos los miembros de la familia puedan acompañarnos en Policine Auto. Para poder obtener las entradas, esta será la mecánica. Los clientes tienen que presentar facturas de los locales e islas del centro comercial y con esto les entregamos las entradas para que puedan venir a cada una de las funciones. Las entradas estarán disponibles en la semana previa a cada función. Los carros se ubicarán de acuerdo al orden de llegada y las puertas del autocine se abrirán a partir de las 6 de la tarde. Habrá música en vivo y a las 7 de la noche iniciará la proyección de la película. Por cada entrada, los asistentes recibirán un snack y bebida gratis. Para conocer la cartelera y todos los detalles de esta interesante propuesta, puede hacerlo a través de sus redes sociales, Policentro GIE. Policentro GIE.